Soy Muñoz José María, pertenezco a la firma JJIMM SRL, un socio amigo que es Juan Martín Marcus. Estamos emprendiendo esto. La empresa está localizada a Cancharata Chaco, sobre la ruta 89, kilómetro 248,5. Se dedica al tema del servicio de almacenamiento, venta de aeroquímico, transporte, logística, asesoramiento profesional. Lo que la empresa tiene de diferencial a cualquiera que acá nosotros buscamos la parte de confianza, que nos tengan confianza ya sea por el asesoramiento que podemos generarle, el servicio que le podemos prestar. Estamos en crecimiento y con un desarrollo para futuro muy amplio a lo que nos respecta a nuestra actividad. Al acercarme al Banco del Chaco me permitió y me abrió las puertas gracias a su recurso humano que tiene. Siempre está predispuesta, siempre está para resolver las cuestiones que el cliente puede llegar a necesitar. Hoy puedo decir que se concretó la adquisición del segundo leasing por la compra de un nuevo camión. El banco me ayudó desde la línea crediticia hipotecaria hasta leasing, hasta créditos unipersonales. Todo lo que es la parte de edilicia, la parte de acceso a los camiones nuevos, cero kilómetros, ya sea por vía prendario o vía leasing, también tuve acceso a través del Banco del Chaco. Necesitamos la parte crediticia y en este caso particular que es del Chaco. Es un banco del Chaco, entonces es doble satisfacción. Yo destaco que cuando planteamos una necesidad, los plazos que solicitamos se tienen que estar acorde a lo que está ligado uno en lo que es el sector productivo agropecuario. Lo que tenemos también usando las tarjetas de crédito, la tarjeta tuya, la tuya agro, tanto para nosotros poder hacer compra como para aceptarle a los clientes. El banco al ser de la provincia también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante.